Las pecheadas en el fútbol son algo de todos los días. ¿Quién lo recuerda a algún partido donde un equipo era más favorito que otro? O donde incluso un equipo estaba ganando por un resultado bastante amplio, un encuentro. Sin embargo, lo terminaron dando vuelta. Pues sobre esto hablaremos el día de hoy. Sin embargo, no hablaremos de cualquier pecheada, sino que hablaremos de las que sucedieron en las finales de la Copa del Mundo. Pues sí, el día de hoy les traigo un listado de las 5 pecheadas ocurridas en finales del mundo. Así que bueno, sin hablar de más, aquí en Directo de la Red, ¡arranquemos con el video! En 1950, Brasil era el anfitrión y el gran favorito para ganar su primer Mundial. Solo necesitaba empatar con Uruguay en el último partido del cuadrangular final que se jugó en el Estadio Maracaná ante casi 200.000 espectadores. Brasil se puso en ventaja, pero Uruguay lo remontó y se coronó campeón por segunda vez en su historia. Este partido es conocido como el Maracanazo y es considerado una de las mayores tragedias del fútbol brasileño. En 1986, Alemania llegó a la final tras eliminar a Francia en semifinales por 2-0. Enfrentó a Argentina, que tenía a Diego Maradona como su gran figura. El partido se jugó en el Estadio Azteca de México ante más de 100.000 personas. Argentina se adelantó con goles de Brown y Valdano, pero Alemania reaccionó y empató con tantos de Rummenich y Boyer. Cuando parecía que el partido se iba a la prórroga, Maradona asistió a Burruchaga, que marcó el gol del triunfo para Argentina a los 83 minutos. Fue el segundo título mundial para la Albi Celeste. En 1994, Italia y Brasil se enfrentaron en la final en el Rose Bowl de Pasadena, Estados Unidos. Fue la primera vez que dos selecciones con tres títulos cada una disputaban el trofeo. El partido fue muy cerrado y terminó 0-0 tras 120 minutos. Se definió por penales, donde Brasil se impuso por 3-2. El último penal lo falló Roberto Baggio, el mejor jugador de Italia, que mandó el balón por encima del travesaño. Fue el cuarto título mundial para Brasil. En 2006, Francia e Italia se volvieron a ver las caras en una final, esta vez en el Estadio Olímpico de Berlín, Alemania. Francia tenía a Zinedine Zidane como su líder, que jugaba su último partido como profesional. Italia contaba con una defensa sólida y un ataque efectivo. El partido empezó con un gol de penal de Zidane para Francia, pero Italia empató con un cabezazo de Materazzi. El marcador no se movió más y se llegó a los penales. Allí Italia ganó por 5-4, aprovechando el fallo de Trezeguet, pero lo más recordado de ese partido fue la expulsión de Zidane por darle un cabezazo a Materazzi en el pecho, tras una provocación del italiano. Fue el cuarto título mundial para Italia. En 2014, Argentina y Alemania se enfrentaron en la final en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, Brasil. Argentina buscaba su tercer título y contaba con Lionel Messi como su estrella. Alemania venía de golear 7-1 a Brasil en semifinales y era el favorito. El partido fue muy disputado y tuvo varias ocasiones de gol para ambos equipos, pero ninguno pudo convertir. Se tuvo que jugar la prórroga, donde Mario Götze anotó el único gol del partido a los 113 minutos, tras una asistencia de Schürrle. Fue el cuarto título mundial para Alemania. De esta manera finalizamos este listado. ¿Qué opinas acerca de este video? ¿Crees que hay algún partido más que por ahí se me pasó a agregar a este listado? ¿O en todo caso crees que hay algún partido que sobra o está de más en este listado? Quiero que me lo cuentes en los comentarios. Además también, como siempre, les invito a que se suscriban al canal en caso de que aún no estén suscriptos. Y aparte también a que me dejen un me gusta en caso de que este video haya sido de su agrado. Pero bueno, yo no me extiendo más y nos veremos en la próxima.